6, 5, 4, 3, 2, 1 Comarqu 7, 4, 4, 3, 2, 1 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Aguas! ¡Suscríbete! 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 No se ponga el agua y lo pica, quedan frente No, pero... Está bueno el ritmo, cabrón Sí Ahorita que nos acusamos a llevar hasta acá ¿Dónde? Ahorita que nos acusamos a llevar hasta acá Báchano Báchano Número 1 La Cámara de la Cámara ¿Cómo va? La buena es la ilícita ¿Sí? No, un tanto Esta una ilícita ativa El Espíritu Santo La Vida El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La Cámara Sincronización Andrea Oroz La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 Buenas tardes Número 2 ¡Suscríbete! 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 me abro para que parezca este huey a ver otro el huey yo voy a empezar a agarrar abro y luego sale para que este huey a agarrar en la venta en la venta en la venta en la venta Número 5 El Trabajo ¡Suscríbete al canal! de la ciudad la ciudad de Guadalajara La Cámara de la Cámara y El Pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 y le dio para acabar yo voy a correr dice que metió un cambio